Muy chulo, porque la verdad es que sé que me da muy chulo Yo tengo el pelo ondulado, entonces yo al trabajármelo de esa forma Lo que hacía era que me lo marcaba mucho el pelo Yo se os di cuenta, tengo de aquí bastante liso O sea, yo de aquí es liso, a mí la onda se me empieza a hacer a mitad del pelo, ¿vale? Si yo lo llevara, por ejemplo, más... El corte más a capas, pues lo llevaría más ondulado La onda se me marcaría más al hacérmelo más capeado, porque me ha pasado Entonces se me queda muy chulo Pero ¿qué es lo que me pasa a mí con todo esto? Que una, mi rutina era odiosa O sea, es que yo temía cada vez que me tenía que lavar el pelo Por el tiempo que tenía que invertir Yo he estado siempre acostumbrada a no llevar nada en el pelo Entonces, llevaba mucho producto Porque claro, ¿qué quería yo? Conseguir ser ondulada, ser una súper rizada Y no puede ser Así que es verdad que, como he dicho, había... Hay pocas que lo llevaba muy bonito el pelo Pero a fuerza de currármelo, currármelo, currármelo A mí me agobiaba, María, a mí eso me agobiaba Entonces, ¿cuál es ahora la rutina que estoy llevando?